El secretario... Elena Tapia Fongem, del PRD, Comisión de Justicia, a favor. Alejandro Carrojal González, Partido de la Revolución Democrática, en contra. Ricardo Pacheco, PRI, a favor. Perdón, Tomás. Después de usted, por favor. Muchas gracias. Karina Lavastida Sotelo, Partido de Acción Nacional, Comisión de Justicia, a favor. Tomás Torres Mercado, Partido Verde Ecologista, a favor, como integrante también de la Comisión de Justicia. Esther Quintana Salinas, Grupo Parlamentario del PAN, Comisión de Justicia, a favor. Alfa González, PRD, a favor. Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, en contra. Suleyma Huidobro González, Movimiento Ciudadano, Comisión de Justicia, en contra. Diputado Presidente, quisiera yo razonar mi voto. Muy buenas tardes a todos. Desde luego, no sin dejar de reconocer la importancia de los acuerdos que han alcanzado todos los grupos parlamentarios con relación a los formatos para la discusión de las reformas. No puedo dejar de anticipar, eventualmente, la diferencia que pudiera haber en el listado de artículos que contiene la adenda con relación a los de la iniciativa original, que es el dictamen que estamos votando. En este entendido, y desde luego honrando otra vez los acuerdos, como lo he dicho desde el principio, que hemos alcanzado, me he tomado la libertad ya de inmediato de presentar las reservas correspondientes con relación a artículos que a nosotros y a mi grupo parlamentario nos parecen de trascendental importancia. Y por consiguiente, en ese sentido, emito mi voto a Antonio Cuellar Estefan, del Partido Verde, Comisión de Justicia, a favor del dictamen, pero desde luego dejando a salvo todas mis reservas. Gracias. Han quedado asentados sus comentarios, diputado. Adelante la votación. Gracias, Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Jorge Francisco Sotomayor Chávez, de Justicia, GP PAN, a favor. Marcelo Torres Cofiño, Comisión de Justicia, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a favor. Darío Zacarías Capuchino, del Grupo Parlamentario del PRI, a favor. Cristina González Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI, Comisión de Justicia, a favor. Arely Madrid Tobilla, PRI, a favor. José Antonio Rojo, PRI, a favor. Miriam Cárdenas Cantú, PRI, a favor. Damián Cepeda Vidales, PAN, a favor. Con su permiso, presidente, Alberto Rodríguez PRI, a favor. Presidente, informa usted, hay 17 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto, se encuentra aprobada en la Comisión de Justicia, señor. Gracias, secretario. Con la votación recogida y con la mayoría ya cantada por los secretarios, señoras y señores diputados, queda aprobada en lo general la reforma financiera. Y con esto, damos por terminada la sesión. Muchas gracias y muy buenas tardes. Convocados para el próximo lunes a la una de la tarde. A la una, 13 horas. Una PM. Seguimos en sesión permanente, señoras y señores. Aprobar en lo general el dictamen relativo a las iniciativas en materia financiera en sus términos y reservar en lo particular toda la adenda actualizada, que es la que contiene diversas modificaciones y propuestas realizadas por parte de legisladores de los diferentes grupos parlamentarios que conforman estos órganos legislativos. Pero también se mantuvo el derecho de reservar algunos de los artículos de este proyecto de decreto. Sin embargo, hay que mencionar que después de que se sometió a consideración de los integrantes de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, la votación se llevó a cabo por parte tanto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con 29 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. El resultado de la Comisión de Justicia fue de 17 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, por lo que el resultado fue mayoría absoluta. Quedó aprobado este proyecto de decreto en materia financiera, aprobado en lo general. Sin embargo, se señaló que las reservas que se realizan por parte de la adenda se estarán discutiendo en la próxima reunión de trabajo, a la cual se dio cita para el próximo lunes a las 13 horas. Hay que mencionar que también los legisladores en esta reunión de trabajo tendrán la oportunidad de presentar algún posicionamiento en relación al proyecto de decreto en materia financiera y posteriormente pasar a la discusión de las reservas que se han presentado en estos momentos. Así es que yo lo invito a que estén muy al pendiente, ya que este proyecto de decreto en materia financiera, hay que decirlo, incluyen desde cambios sustantivos a la arquitectura institucional, es decir, como en el caso de los grupos financieros y sociedades de inversión, pasando por ajustes a las operaciones que se pueden realizar las entidades federativas y las características hasta el otorgamiento de nuevas facultades a las autoridades financieras. Por ello, es un tema importante al cual usted le podrá dar seguimiento a través de la señal del canal del Congreso. Le agradezco que nos haya acompañado. Le reitero, ha quedado aprobado el proyecto de decreto en materia financiera. En lo general se han realizado reservas, en lo particular en lo que se refiere a la adenda, la cual contiene modificaciones que han sido presentadas por parte de los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios que integran tanto la Comisión de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión de Justicia. Le agradezco el favor de su atención. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó. ¡GENERA EL CAMBIO! Sé parte del tercer concurso de ensayo del Canal del Congreso, con el tema Transparencia y Rendición de Cuentas, la apertura de la señal del Canal del Congreso en televisión abierta como mecanismo de seguimiento y evaluación de la labor legislativa. Si tienes más de 16 años, ¡participa! Hay más de 70 mil pesos en premios para los mejores trabajos. Descarga la convocatoria en www.canaldelcongreso.gov.mx Tienes hasta el 20 de diciembre para hacernos llegar tu ensayo. El Canal del Congreso y el Instituto Mexicano de la Juventud te invitan. No te pierdas la información más relevante generada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República a través de Noticias del Congreso con Laxman Súmano y Meli.